Tu vida es un gran río, va caudalosamente. A su orilla invisible yo broto dulcemente. Soy esa flor perdida entre juncos y achiras que piadoso alimentas, pero acaso ni miras. Cuando creces, me arrastras y me muero en tu seno. Cuando secas, me muero poco a poco en el cieno. Pero de nuevo vuelvo a brotar dulcemente cuando en los días bellos vas caudalosamente. Soy esa flor perdida que brota en tus riberas, humilde y silenciosa todas las primaveras. Amizades son siempre obras de acaso. Surge de un encuentro inesperado, de un momento en que los caminos distraídos simplemente se cruzan. Conheci Norma en el exato punto en que yo iniciava un ciclo y ella cerraba otro. Norma trazía una bagaje inmensa, pero que no parecía pesar. Tiene semeado sonhos y colhido todos sus frutos, los dulces y los amargos. Y lo que había sonado no era poco. Sonhar pelos otros no es cosa fácil y tiene su precio. Las utopias son así. Pero la belleza de las utopias no protege a nadie. Y en una mañana, ella conoció la dura realidad de los autoritarios y su amargo repertório que tortura, rompe lazos y fecha horizontes. Y de fondo de este pozo tomado de silencios interminables, ella voltó a tona, revivida, sonhando como siempre. Hoy, das margens de su largo camino, va coliendo poesías y las lanza en el espacio. Las vidas son así. Dán en la exacta medida en que tiran. Saber decifrar eso no es poco. Los revés de la vida son cicatrices y exigen una difícil aceptación, una humilde disposición de olhar para atrás y juntar las peces que quedan por el camino. Porque ¿qué somos si no caminos imprevisibles, encontrando-se al acaso, compartiendo estas peces preciosas, estas cicatrizes cheias de sentido? ¿Qué somos si no bellas preguntas, posibles poesías, amizades, sobrevivem a cualquier distancia? Antes que el sueño o el terror tejiera mitologías y cosmogonías, antes que el tiempo se acuñara en días, el mar, siempre el mar, ya estaba y era. ¿Quién es el mar? ¿Quién es aquel violento y antiguo ser que roe los pilares de la tierra? ¿Y es uno, y muchos mares, y abismo, y resplandor, y azar, y viento? ¿Quién lo mira, lo ve, por vez primera, siempre, con el asombro que las cosas elementales dejan, las hermosas tardes, la luna, el fuego de una hoguera. ¿Quién es el mar? ¿Quién soy? Lo sabré el día ulterior que sucede a la agonía. Lo sabré el día ulterior que sucede a la agonía. Lo sabré el día ulterior que sucede a la agonía. Lo sabré el día ulterior que sucede a la agonía. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.